este vídeo me encuentro en el hotel casa monarca es un hotel antiguo anterior una casa tiene 300 años de construcción cuatro años que se inauguró el hotel boutique de verdad que está súper padre las habitaciones son amplias este vídeo me emociona muchísimo porque vamos a recomendar varios hoteles cómo se puede viajar en puebla en este 2023 y ahora te muestro una habitación estándar con balcón llevamos cuatro años aquí en esta cafetería junto con el hotel pues esperamos un buen servicio nuestros alimentos son muy agradables este va a ser mi casa durante dos días aquí en puebla está súper bonito no somos un hotel boutique en la ciudad del centro de puebla estamos ubicados cuatro cuadras del centro histórico de la ciudad hola amigos como están espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo este mi canal güerito blog tv para personas que no me conocen yo soy un venezolano viviendo en la ciudad de méxico estoy súper contenta familia porque me encuentro uno de los lugares preferidos a mí personalmente de méxico estamos en el estado de puebla o puebla de zaragoza como mayormente también le dicen ya casi un poquito más de un año y estamos de vuelta porque para que sepan a mí puebla es uno de los lugares que a mí me encanta y si yo no vivía en la ciudad de méxico pero he dicho abuelito me gustaría vivir en pueblo este lugar es una chulada familia porque venden comida gastronómica increíble como la cenita el mole los tacos árabes que nos venden cosas deliciosas dulces dulces me encantan los dulces poblanos dulces de leche las galleritas de santa clara o sea vamos a mostrar el hotel donde nos vamos a quedar casa monarca está muy bonito este hotel la verdad nos encantó porque es un hotel estilo colonial pero con un toque de modernidad la verdad está remodelado antes era un hotel como para chicos que venían como mochileros como tipo hostal exactamente ahorita ya es un hotel boutique ya tiene muchas amenidades tiene entre ellas este spa y una cafetería que también vamos a probar el café de ahí vamos a entrar y le vamos y vamos a mostrarle el hotel le voy a mostrar la habitación donde nos vamos a quedar a ver esta habitación diferente exacto está aquí miren esto es una tecnología innovadora tienes que poner tu manita y poner tu número de clave y se abrió bueno ya llegamos a la habitación vamos a dar un turno ahora está bonita no está súper padre la verdad es una es un hotel que está hecho en una casa súper antigua la verdad 300 años o la verdad está increíble me encanta toda la construcción las estructuras y demás que está súper remodelado porque ya tiene todo nuevo pero siendo hotel boutique tiene apenas cuatro años y de verdad está bonito quiero mostrarlo ahorita por afuera pero vamos a concentrarnos aquí adentro la verdad me gusta que el techo está alto eso te ayuda a que no de tanto calor y tiene una hermosa lámpara aquí con cristales y todo está muy bonita la verdad me encanta muchísimo lo que es el ropero armario closet está bonito de madera es alguna es un diseño súper rústico y viene súper súper equipado con todo lo necesario de nuestras cositas ya igual tienen una caja de seguridad aquí tienen una plancha para planchar así colgadito y traigo un minibar también quiero mostrarles que también tiene un sillón como le dicen ustedes la verdad no sé cómo se le llama a este que van exclusivamente frente a la cama pero es para que uno no se siente en la cama y bueno y aparte está súper bien porque aquí puedes ver la televisión aquí tenemos una tremenda pantalla que tiene conexión a internet y también tiene lo que es cable total play y aquí al frente hay una mesita donde tú te puedes tomar algo en la mañana desayunar la computadora pesito ponerse a trabajar en la computadora muy bonita las sillas súper coloniales la verdad son como de la época así y lo que más me encantó de esta habitación es este hermoso espejo de algo está bonito bonito no está súper bonito miren esto es madera pintada como como de plateado y la verdad está muy bonito el marco la verdad este está súper padre la verdad que no quisiera tener un espejo así para decir espejito espejito tiene la más bonita la güerita y bueno hay que ver cómo está la cámara la calidad del colchón porque eso es importante porque aquí es donde uno viene a descansar lo que no quiere es la comodidad de una cámara verdad güerito vamos a checar la verdad está súper bien porque está la cama es así firme suave amplia está cómoda está suavecita la cara me gusta muchísimo y bueno aquí tenemos agua normalita se te hace café que no hay café es que abajo hay una cafetería y un restaurante y cabe señalar que aquí también lo manejan lo que es el spa te puedes dar tu masajito te puedes consentir la verdad está súper padre aquí tienen los diferentes paquetes paquetes para parejas y por también por si viene solito bueno mi gente este es el baño este es el trono aquí está su bonito lavamanos con jaboncito chapucito y su bonita regadera normal la veo muy amplia igual tienen toallas la verdad que está súper padre es el baño bueno lo que es un baño normal pero está está amplio que es lo que me gusta está como viajero esta habitación vale mil 600 pesos son como 80 dólares estadounidenses un poquito menos porque el dólar bajo de méxico es bueno me pueden traer tacos árabes semitas y humo de poblano gracias me encuentro con mauro que nos ha contado un poquito de la historia de lo que es el hotel monarca como esta germanita muy bien muchas gracias qué gusto cuéntame un poquito bueno el hotel casa monarca tiene su apertura aproximadamente hace cinco años somos un hotel boutique en la ciudad del centro de puebla estamos ubicados en cuatro cuadras del centro histórico de la ciudad si te puedes dar cuenta de este lado tenemos una placa conmemorativa en el en el punto principal de aquí del hotel donde nos puede contar un poco acerca de la historia la historia como tal es que este fue parte del convento de san agustín todo lo que es la fachada está protegida por la inea la piedra que tú ves arriba es parte de la estructura antigua que se pudo rescatar para darle ese toque por así que estético y nuevo contemporáneo que estamos manejando nosotros como hotel boutique después de que fue la conquista cuando se recuperó este fue el lienzo de principalmente una colonia poblana fue una de las principales colonias que hubo aquí donde mucha gente pues albergo cuentan mucho las historias por ejemplo en la habitación 8 y 9 se cuenta la historia de que era el balcón por donde podían ver los enamorados franceses y mexicanos la cúpula de la iglesia de san agustín de igual forma esta estructura fue recuperada por parte de un inquisitor distinto el cual se creó como hotelito antes de que fuera hotel monarca como se conoce le conocía como hotelito y contaba con 14 habitaciones la cafetería era una de ellas la que conformaba una habitación ropería y también la parte de oficinas era otra habitación y como tal en hotel caso monarca nos enfocamos siempre en dar el mejor servicio y pues que la gente sepa la historia fundamental de esta misma le voy a mostrar la habitación 7 aquí las chapas funcionan diferente la habitación 7 se marca un código para poder abrir la puerta esta es la familia suite hola mira te muestro la habitación 7 es una familia suite cuenta con dos camas matrimoniales sus amenidades dentro del closet tiene plancha de vapor caja de seguridad y un pequeño frigo bar además que como es una habitación familiar cuenta con una sala en frente de las camas tiene una tele y en la sala tiene otra cuenta con todas las comodidades como aire acondicionado secadora de pelo y tienes tu internet incluido en tu habitación normalmente el precio de la habitación es alto pero debido a la pandemia se rebajaron los precios cuantos al hermanito de dependiendo la temporada pero ahorita está en 1500 pesos la habitación son como 75 dólares para que la gente que nos visitan de eeuu tengan un bienvenido y aquí con mucho gusto los vamos a atender como en su casa de verdad créanme que busquen booking expedia casa monarca y van a ver que ahí los encuentran luego luego está cómo se llama hermanito esta es la habitación número 8 es igual una estándar con balcón pero esta habitación especial tiene una historia que en la en la cuando fue la guerra de independencia si principalmente se destruyó este la cúpula de san agustín porque reparada pues ya este se ve muy bien desde aquí se ve muy bonito si como no y mucha historia cuánto sale más o menos esta esta está igual al mismo precio por temporada están al mismo precio todas ya esté dependiendo la temporada pues si ya varía el precio igual mi gente ustedes pueden llamar directamente al hotel bajar el número del hotel la página todo para que ustedes hagan las reservaciones ustedes simplemente llamando no hace falta si no quieren despegar o busquen cualquier página lo pueden hacer también directamente con el hotel buenos días mi gente cómo están de verdad nos pasamos una noche increíble ahorita se está arreglando ahí porque nos vamos a desayunar aquí si en el hotel si tienen una especie de restaurante cafetín de verdad vamos a desayunar algo rico vamos a ver qué tiene y pues nada este hotel me gustó la cama está súper suavecita dormí súper bien y por nada mi guarita también ahorita nos vemos ahorita nos vemos ahorita vamos a comer y pues nada a seguirle hola muy buenos días queridos y estimados compañeros miren estamos aquí en cafetería tres gallos si vamos a hacer la presentación del personal que les va a atender con huevos bueno mi gente estamos aquí en la cafetería tres gallos cafetería y restaurante la verdad es que está súper bonito está muy nuevo no sé cuánto tiempo tiene ya lo vamos a preguntar cuánto tiempo tiene esta cafetería pero se ve relativamente nuevo ya pedimos un cafecito bien rico miren esto esto siempre de mañana recién levantado es súper increíble con pan tradicional mexicano con pan tradicional mexicano con pan tradicional mexicano lo que más puedo pedirle familia ya pedimos algunos platillos de verdad provoca una chalupa una cosita abuelita le pedimos un café vamos a desayunar bien sabrosa y bueno miren me trajeron este delicioso café es un cappuccino de avellana y la verdad es que ves súper bonito aquí ustedes ya se les hizo pero le hicieron una figurita muy bonita aquí parece un corazoncito chalupa chalupitas pancito listos para comenzar el día las chalupas son unas tortillas con salsita roja o verde acompañada con pollito son como tortillitas bien chiquitas espero que veamos a probar las chalupas son tradicionales de Puebla también de veracruz las chalupas son tradicionales de Puebla pues también de Veracruz abuelita yo sé güerito que pruebe una de estas champuchas chalupitas champi y cosas eh es que verdad familia el pan está o sea no es cualquier pan si te has dado cuenta güerita este pan está pero riquísimo no es cualquier panadería que puedes ver en la Ciudad de México o el que va a la parte de una panadería de verdad con un pan súper fresco el sabor cambia totalmente son enchiladas ¿cierto ahora esto? si de tres moles porque bueno si hay un lugar donde el mole reina y abunda es en Puebla es en Puebla miren esta chulania estos colores y miren como huele sientes como el olor el pipián el verde y el mole poblano si hay un lugar familia que podemos comer buen mole es en Puebla la verdad el pipián el mole verde el mole tradicional con sabor a chocolate es una locura demasiado bueno uuuh bueno son los chilaquiles pensé que era un ramen jajajajaja huele riquísimo ay chilaquiles quien no quiera empezar el día comiendo un café rotita chilaquiles pancito y bueno estas deliciosas emoladas ¿verdad? ay está riquísimo güerito una de las cosas que me ha gustado desde que llegué a México ya tengo 8 años aquí pero una de las cosas que me ha fascinado que digo es una cosa increíble desayuno mexicano son los chilaquiles y se han vuelto tan famosos pero tan famosos que hasta ya sacaron la torta de chilaquiles este chilaquiles es de rojo y verde no sé como se dice campechano ajá y tiene una presentación muy bonita tiene cebolla morada y tiene lo que es aguacate me la entrega como un bowl y eso al principio dije parece un ramen pero no esto es una manera de presentación de lo que es la cafetería y restaurante vamos a probar no sé qué guaynita está bien jugoso eh nunca había visto que le echaran cebolla morada güey siempre es la cebolla normal cebolla le pueden poner de la cebolla 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 me gusta porque no es tan rico está mojadito yo creo que te va a encantar güey tienen crema aquí de estos pollos es increíble falta un bolillo y ya le doy una torta aquí que llevo aquí amiguita? porque hay chocolate ¿chocolate? pero esa presentación no la había visto siempre es la normal que le echa mantequillita que tal güeyita como se ve esto? con eso se ve con su pastel demasiado 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 delicioso y bueno pues me voy a sacrificar osea voy a voy a tomar este riesgo de probar estos deliciosos hot cakes wow wow parecen un pastel la verdad pero son hot cakes de chocolate con crema con fresas bañados con chocolate wow miren deliciosos me gusta porque trae fruta la fresa de darge se toque fresco mmmm yo le voy a decir algo familia aquí seriamente entre nosotros de los mejores hot cakes que he probado de mi vida calentico chocolate fresa crema no está como dice güerita esto no necesita azúcar no le echemos azúcar al café porque esta combinación está explosiva que es chef de este lugar de esta cafetería restaurante cuéntame un poquito cuánto tiempo tiene esta cafetería me dijeron ya que esto comenzó antes del hotel ¿no? pero cuéntame tu un poquito cuatro años llevamos cuatro años aquí en esta cafetería junto con el hotel pues esperamos un buen servicio nuestros alimentos son muy agradables y los recomendamos ¿cuáles son los platillos que más se venden? porque aparte hacer cafeterías hacen desayuno hacen comida hacen cena pero ¿cuál es el que más te piden? en desayunos lo que más salen son huevos al gusto los omelettes y más más los chilaquiles en comidas pues nuestra spaguet la mayoría de veces o nuestra parrillada ok sabemos que tienen café americano capuchino pero algún café especial inventado por la cafetería o lo tradicional capuchino de la casa el café de la casa que es el café tipo americano ¿qué tiene ese? de ingredientes diferente a los granos los granos la mezcla de la casa que es aquí precisamente así se llama por el tostado que el tostador que lo él lo hace y Marisa también coctelería ¿cierto? muy bien sí, también costamos con nuestra coctelería nos recomendamos más nuestras piñas coladas nuestros mojitos también se venden por shots y también se los recomendamos mucho si estamos acá en Puebla por si gustan ¿dirección? 7 Sur 303 Colonia Centro Puebla Puebla de todas maneras vamos a dejar familia el número las redes sociales la dirección para que vengan no solamente se pueden hospedar en el hotel también pueden venir para acá eso es lo que me gusta que bajas escaleras y ya puedes desayunar comida cena aquí cerquita de la habitación bueno ya comimos que podemos opinar de esta cafetería restaurante la verdad está súper rico la verdad si tienen la oportunidad de venir aquí o se hospedan aquí en el hotel o sea no dejen pasar desapercibido pasar por la cafetería tomarse un cafecito un panecito desayunar algo rico y la verdad también tienen algo para comer igual para cenar o sea porque cierran como hasta las 8 de la noche tienen mucha variedad de café tienen bebidas refrescantes también smoothies chamolladas y bueno una amplia variedad de azúcar lo que a mí es lo que me gusta que no es una cafetería común hay cafeterías que nada más el pan el café y a lo mejor un croissant un changui pues aquí de verdad se meten de lleno como restaurante porque es cafetería y restaurante con platillos tradicionales poblanos y mexicanos normalmente chilaquil es increíble nacionales mexicanos y bueno el pan la verdad es una calidad increíble increíble la verdad bueno mi gente vamos a despedir este video de este hotel casa monarca y también cafetería y restaurante para mí personalmente me gustó la habitación está súper cómoda aquí a ti que te gustó la estancia ha sido de las mejores también muy bonito el lugar tranquilo y lo mejor es que está cerquita del centro histórico la verdad familia recomendadísimo vamos a las redes sociales número todo dirección y pues nada familia si ustedes quieren quedarse en pueblo y tener una bonita experiencia en un hotel boutique aquí se lo vamos a dejar y nada familia no olvides suscribirte al canal activar la campana de notificaciones también voy a dejar el canal de gorita para que se suscriban le den mucho pueden ser mucho Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao hola 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 muy buenos días queridos y estimados compañeros y y